¿Nos puedes dejar a solas? Un momento, por favor. ¿Llega un mal momento? No, 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 que va. Si no has podido aparecer en el momento más adecuado. Cariño, por favor. Comprendo que te resulte difícil de creer siendo tu amiga. Más me duele a mí que sea cierto. Difícil no, imposible. No hay nada imposible en la viña del Señor. El pecado no se acecha siempre. Isabel es una mujer con sus debilidades, como el resto de los mortales. Ella le admira, y mucho. Pero de ahí a que intentar seducirle, no lo habrá malinterpretado. Lamentablemente no. Y yo la comprendí, la entendí, con lo que está sufriendo por sus problemas de pareja. Quizá fue el despecho. Quizá estaba buscando ser consolada de una manera equivocada. Pero, ¿qué le hizo? Vino a mi habitación. Sí, sí, eso yo lo sé. Estuve hablando con ella antes de que subiera y estaba muy ilusionada. No me extraña. Si quería acostarse con él. No me refiero a eso. Literalmente, se me echó encima. Intentó besarme. Ay, Dios bendito. Me costó mucho trabajo convencerla de que no conseguiría eso de mí. Que soy un hombre puro. Intenté hacerlo con suavidad. Pero es posible que... Que ahora se sienta rechazada y me odie. Pero es que no me puedo creer que Isabel hiciera algo así. Pero es que dudas de la palabra de nuestro fundador. Déjala, Magdalena. Es lógico que dude. Pero ella no vio la cara con que Isabel salió de mi habitación cuando conseguí echarla. No me extrañaría que tramara algo contra mí. Tranquilo. ¿Quién la creería? ¿Qué es Isabel? A ver, ¿qué le dices ahora? Nada, nada. Necesito asimilar todo esto antes de hablar con ella. ¿Se puede saber por qué estás ahora tan enfadada? A ver, déjame que lo piense. ¿Será porque ha aparecido tu mujer? Ay, no, pero de eso me he enterado yo por Bárbara, claro. ¿O será porque te has ido a comer con ella a casa de los del Valle, así en plan parejita feliz? Tampoco, porque de eso me he enterado por Nerea. Sofía. Espera, espera, Julián. ¿Será porque Bárbara os va a buscar un pisito así romántico para que os vayáis a vivir juntos? Tampoco porque me juraste que no te ibas a ir a vivir con ella. ¿O será porque, claro, como vais a estar más tiempo juntos, vas a acabar acostándote con ella? ¿Pero qué dices, Sofía? ¿De dónde sacas que me voy a acostar con Eva? ¿Dónde va a dormir tu mujer ahora que Maya se va a ir a vivir con vosotros? ¿Dónde? ¿Pero quién te ha dicho que Maya se viene a vivir con nosotros? Por supuesto tú, ¿no? Me lo acaba de contar Marina. Te juro que no sabía nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Llamalo a Gustavo y que me lo explique. Gustavo, perdona. Oye, ¿qué es eso de que Maya se viene a vivir con nosotros? No, no, no tienes por qué disculparte. Es tu casa. Lo que tú decidas estará bien. Tranquilo, ya nos arreglaremos. ¿Y ahora qué? Eso no cambia nada. No voy a acostarme con Eva. Me quedaré en el sofá. Pero bueno, Julián, ¿no será más fácil contarle toda la verdad? Todavía no, dame tiempo. Para Eva también va a ser muy duro. Tiempo, tiempo. Fue lo que me pediste ayer también. No, Sofía. Julián, ¿tú estás seguro de lo que sientes? ¿Y por qué no va a estarlo? Contéstame. Pero, ¿te crees que esta situación es fácil para mí? ¿Eh? ¿Es necesario que te recuerdes lo complicadísimo que es para ti contarle la verdad a Jorge? Pero es que no es lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Sofía, te aseguro que mis sentimientos por ti siguen siendo los mismos. Pero insisto en pedirte más tiempo. Eva no tiene a nadie más que a mí. Y no quiero hacerle daño. ¿Pero me lo estás haciendo a mí? Escúchame, Julián, yo sé que tú no tienes la culpa de esto. Pero desde que apareció tu mujer yo... Yo tengo la sensación de que sobro. Así que creo que... Que lo mejor que podemos hacer es dejarlo ahora. ¿De verdad es lo que quieres? La decisión es tuya. Tómala. Hola. Ya he hablado con Julián y dice que no hay ningún problema. ¿Vamos? ¿Estás lista? Estoy lista. Venga, pues vamos. Gustavo, ¿te importa esperarme un momento en el coche? Vale, yo voy a guardar la maleta. ¿Te ibas a ir sin despedirte? Creía que teníamos una conversación pendiente. No necesito más conversaciones. Ya me lo has dejado todo bastante claro. ¿El qué? Que no me quieres. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Y se puede saber qué es lo que has hecho por mí? Acogerte en mi casa. Cuidarte. Todo un esfuerzo por tu parte, desde luego. Todo un esfuerzo por tu parte, desde luego. Todo un esfuerzo por tu parte, desde luego.